Los corrales de Santo Domingo eran un elemento desaprovechado a nivel turístico absolutamente. Los miles de turistas que pasan por aquí cada año, hasta hace muy poquito se encontraban con un aparcamiento sin ningún elemento que recordara el encierro. Ahora, después de la rehabilitación del evaluarte de Parma, con más de un millón de euros invertidos, se colocó un vallado permanente ya para empezar a dar ambiente y en este mes hemos colocado, en esta semana, este elemento escultórico que recuerda a los toros y que va a servir para que miles de turistas cada año se fotografíen en él y puedan subir a las redes sociales un elemento de Pamplona. Creo que es un elemento para desestacionalizar el turismo de nuestra ciudad que va a ser un verdadero éxito. ¡Gracias!